Muy satisfechos con la elección dentro de Juntos por el Cambio, con el resultado de haber ganado la interna, ¿no? Sí, sí, y además yo personalmente destaco que anoche quedó muy en evidencia que como dijimos a lo largo de toda la campaña, lo nuestro no era una pelea sino una competencia. Y esto quedó en evidencia ayer en la sede de Juntos por el Cambio, donde se dio no solo al binomio ganador, Patricia Bullrich y Petri, sino que también allí estuvieron Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y hasta el propio Mauricio Macri, dando muestras de que efectivamente Juntos por el Cambio estamos todos unidos y unidos vamos a enfrentar la elección general de octubre. Y esto me parece que desde nuestro lado, digamos, desde Juntos por el Cambio, me parece que fue el mensaje más importante de ayer. Y en el caso del resultado general de la elección, ¿nos sorprendió la performance de Millay? Sí, 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 confieso que me sorprendió mucho, digamos, hubo resultados que para mí eran previsibles. Por ejemplo, para mí era previsible que Patricia le ganara a Horacio, eso no me sorprendió. Ahora, sí me sorprendió el nivel de voto de Javier Millay, yo sinceramente esperaba unos 10 puntos menos en el caso de Millay, y fue sorprendió, además, el hecho de que ganara la elección presidencial en la mayoría de las provincias, incluidas algunas con una muy larga y fuerte tradición de voto peronista, sinceramente fue una sorpresa. ¿Y qué análisis se hace? Obviamente que es muy temprano todavía, ¿no? Me imagino que va a haber tiempo para analizar, pero hay que cambiar el discurso, digo, que la gente haya elegido los dos candidatos con el discurso más fuerte, ¿no? Más radicalizado. Bueno, no, a mí me parece que es al revés. En todo caso, si alguien tiene que cambiar el discurso, eso le ha hecho al gobierno, es que le fue muy mal. Me parece que, digamos, a la oposición no fue bien. El hecho de que haya ganado Patricia la nominación de Juntos por el Cambio y que Millay haya hecho la elección que hizo, bueno, me parece que muestran a las claras que el rumbo del gobierno no es aprobado por la mayoría del electorado, por la mayoría de la gente, que la mayoría de la gente aspira a un cambio, aspira a que rija otro modelo, que rijan otros objetivos, otras propuestas muy distintas de las que hace el gobierno que parecieran agotadas. Diputado, me refería a cómo atraer a voto del centro, ¿no? Porque creo que el análisis que hacíamos es, Patricia Bullrich va a estar en esa disyuntiva de si tratar de atraer el voto del centro con un discurso un poco más mesurado o no, o radicalizarlo más al discurso para evitar que los votantes se vayan a Millay y traer a algunos de esos votantes, ¿no? Me parece que, por lo pronto, lo más importante es exhibir coherencia entre lo que dijimos ahora para las PASO y lo que vamos a decir para la elección general. Me parece que la coherencia es el valor más importante, tenemos que mantenernos dentro de la línea que veníamos. Por supuesto, como ahora ya la competencia no es interna, sino que es externa, digamos, en general, bueno, por supuesto que hay que afinar algunas propuestas, hay que precisar algunos de los proyectos, hay que exhibir, digamos, algunas ofertas electorales un poco distintas, porque es una competencia distinta. Pero sin salirnos del rumbo trazado, sin salirnos de lo central de nuestra propuesta, porque, insisto, me parece que la gente más va a valorar cuando llegue la elección general en octubre va a ser la coherencia y la seriedad de las propuestas. ¿Hay alguna autocrítica referida a cómo creció el voto de Millay? Bueno, da la impresión de que el voto de Millay creció de esta manera, por méritos de él, y no por defectos de la oposición. De todas maneras, bueno, siempre después de las elecciones hay que analizar los resultados cuidadosamente, provincia por provincia, municipio por municipio, categoría por categoría, porque no hay que perder de vista, que, entre otras cosas, la elección de Millay terminó con una suerte de mito que hasta ahora había en la Argentina, en el sentido de que se cortaba poco boleta, de que los porcentajes de corte de boleta eran mínimos. Bueno, la elección de Millay mostró que no, los cortes de boleta han sido mayúsculos. Millay ganó en casi todas las provincias la elección presidencial, y, sin embargo, no ganó la elección a gobernador o a legisladores nacionales. Así que hay que analizar esto con mucho detenimiento, con mucho cuidado, sacar conclusiones y, bueno, ya en los próximos días, sin perder tiempo, empezar la campaña para las elecciones de octubre. ¿Los votos de la RETA se van a ir todos para Patricia Bullrich? Yo entiendo que sí. Me parece que la muestra de unidad de anoche fue contundente, fue muy, muy demostrativa de cómo son las cosas en Juntos por el Cambio. De modo que yo no solo estoy seguro de que todos los votos de la RETA van a acompañar a Patricia, sino que, por supuesto, vamos a incrementar nuestro porcentaje de votación en la elección verdadera. No hay que perder de vista que en las PASO hay mucha gente que vota candidatos, no porque los considere los mejores o los más aptos para gobernar el país, sino también para expresar algo. Entonces hay gente que en las PASO expresa bronca o expresa desencanto o expresa fatidio, o vaya a saber qué cosa. Pero después, cuando llega el momento de la elección de verdad, la elección en la que se eligen los gobernantes que van a dirigir el país durante los próximos cuatro años, bueno, esa gente que en las PASO se dio ese pequeño gusto, digamos, de expresar esos sentimientos, piensa el voto mejor. Yo creo que nosotros vamos a mejorar mucho en la elección de octubre. Por otra parte, es más, creo que la vamos a ganar. La diferencia con mi ley es muy poca, son apenas dos puntos. De modo que yo tengo mucha confianza en que en la elección de octubre, juntos por el cambio, resulte ganador. La última que le hago, diputado, ¿cree que hay que hacer alianzas? O sea, ponerse a conversar, por ejemplo, con Schiaretti. Bueno, digamos, en términos formales ya no es posible hacer alianzas. Las alianzas había que hacerlas antes de las PASO. Sí, es verdad. Queda. Ahora, esto no implica que no haya conversaciones en orden a posibles alianzas informales, digamos. ¿Cierto? Bueno, sin duda que Schiaretti es un hombre con el que hay que conversar. Es un hombre sexual y razonable. No es un demente, no es un loco, como por ahí pasa con otros candidatos, sobre todo del oficialismo. De modo que está claro que es un hombre con el que hay que conversar. Antes y, por supuesto, después. Cuando llegue el momento de gobernar al país, Schiaretti va a tener algunos diputados nacionales y que van a ser importantes a la hora de aprobar proyectos en la Cámara. Así que, por supuesto, es alguien con quien vamos a conversar. Le mando un abrazo. Muchas gracias, diputado, por su tiempo. Gracias a ustedes. Que sigan muy bien. El diputado nacional y miembro del equipo de asesores de Patricia Bullrich, Pablo Tonelli, destacando que hay que conversar con Schiaretti.